La bandera aquí en la parte Y así me da igual a la puta Y por el bolsón me va a ir para atrás Espera si te vas para atrás Más en cuenta conmigo Porque yo muero todo Vamos a poner el cerdón No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! en la otra vuelta lo que va porque en la otra si se va